Bienvenidos a la plataforma educativa del Ministerio Internacional Jesús Soberano Señor. En su programa, Palabra de Iluminación, ministerio y programa que preside el Doctor y Maestro del Texto Sagrado, José Liceña. Prepárate y ponte cómodo para recibir una nueva iluminación de lo que está escrito en revelación y que fue inspirado mediante la persona del Espíritu Santo. Sin más preámbulos, recibamos al Doctor y Maestro del Texto Sagrado, José Liceña, en su programa, Palabra de Iluminación. Bendiciones, de nuevo el Maestro José Liceña, exponiendo, presentando una verdad de reino, una verdad verdadera, una verdad absoluta, tal como está plasmada en el texto sagrado, sin adulterar, sin tergiversar, sin descontextualizar, sin entrar en el terreno de la eisegesis, que es darle mi propia interpretación, o sin entrar en el terreno del hiperliteralismo, que es cuando digo lo que la Biblia dice, no, no, estamos en el terreno de la eisegesis, que es cuando hacemos una investigación precisa, concisa, detallada, usando los códigos y reglas de interpretación bíblica, exponer lo que la Escritura dice verdaderamente, que es lo que está escrito ahí en el texto sagrado. Esta es nuestra tercera parte acerca de lo que venimos presentando según lo que está escrito en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versos 45 a 47. Y es el incidente que se dio cuando Jesús entró al templo, dice que comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban ahí en el templo, y expresó algo que está escrito en Jeremías, capítulo 7, versos 11. Escrito está, mi casa, casa de oración, más vosotros la veis hecha cueva de ladrones. Después de eso, dice la Escritura, que enseñaba cada día en el templo. Cambió el ambiente. Verdades, en el primer capítulo, en el segundo capítulo, el primer mensaje, el segundo mensaje, presentó unas verdades de reino, mata demonios. Y lo más reciente, que quiero hacer un empate, lo más reciente, es acerca de las verdades en relación al diezmo, en la dispensación de la gracia. Presentamos unas verdades muy, muy confrontadoras para mucha gente, muchas personas que se dicen ser ministros y están al frente del altar, en su mayoría son muchos, no son todos, pero los hay, que están ataracando a Biblia Armada, usando el texto sagrado, el nombre de Dios, para desvalijar al pueblo, quitarle al pueblo el dinero de una forma u otra. Conllevado por la codicia y la avaricia, que ya voy a explicar bien eso. Desde el punto de vista teológico y desde el punto de vista científico. Son flagelos, dos grandes flagelos, que están en muchas personas, que ya lo dije, repito y reitero, en nuestros púlpitos, utilizando el texto sagrado, tergiversando y extorsionando el texto sagrado, dándole su propia aplicación para su propio peculio, para su propio beneficio. Cuéntale, tendrán que dar a Dios por lo que están haciendo. Solo me falta terminar, en relación al diezmo, para entrar en lo que es la codicia, la avaricia, lo que es el término que le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, el amor al dinero, el término que utilizó fue fila al guria, el término compuesto, fila de filiguria del guria, amor al dinero. Y vamos a hablar un poquito acerca de lo que es el mamón interno, un mensaje que Jesús presentó, y vamos a ver la razón del por qué Jesús dijo eso, a causa de que la razón de que lo dijo, que encaja, encaja con nuestros tiempos. Tanto lo que dijo Pablo a Timoteo, como lo que Jesús expresó en su discurso. La verdad del caso es, fíjense hasta donde hemos llegado, hasta donde ha llegado la mentira, la codicia y la avaricia, y de este tipo de personas que están viendo a los feligreses, no como ovejas, sino como cabeza de ganado, cuántos feligreses tengo, cuánta plata hay. Hasta donde hemos llegado, terminando con la cuestión del diezmo, es que habían dos tipos de diezmos. Habían dos tipos de diezmos. Uno era el diezmo para el sostenimiento de los levitas, tanto el levita común como el levita que ejercía el sacerdocio, el que estaba en el ceremonial, porque teníamos dos tipos de levitas. Uno que era el levita, que se encargaba del mantenimiento del templo, y lo otro era el levita sacerdote, que viene siendo un levita nacido, por ende, de la familia de Leví, pero tenía que ser primogénito, y no debía tener ningún defecto, se escogía para ser sacerdote, para cumplir el rol entre los setenta y dos sacerdotes que habían presente. Entonces, la palabra enseña dice muy claro que habían doce tribus, a once Dios, el Eterno, el Gran Yo Soy, le dio tierras, tierras, la tierra de Canaán fue compartida, repartida entre once tribus para que se embaracen, labracen, surcasen, se embaracen y cosecharan los frutos y con ellos se mantenían. También tenía que ver con la cría de ganados, ovejas y para usted de contar. Esas once tribus, pues, ya les dije, tenían tierras, era, era el, era el medio, porque a la fuente de Dios, el medio que tenían para su sustento. Pero tenemos la tribu de Leví, aquí estamos, la tribu de Leví que no se le dio tierra, no se le dio tierra, entonces, ¿con qué comemos? ¿Cómo nos alimentamos nosotros y nuestras familias? ¿Qué hacemos? Entonces, es cuando el gran Yo Soy, el Eterno, le da un mandamiento a Moisés que, para que se lo exponga a las once tribus que se le dio tierra y les anunciara de un impuesto, oído, impuesto, esto no era, esto no era un mandamiento en forma imperativa, sino impositiva, el diezmo era un impuesto, impositivamente, ellos no lo debían hacer, lo tenían que hacer, no es que debían, es que lo tenían, no es igual al diezmo de los patriarcas, el caso de Abraham y de Jacob, ellos propusieron en su corazón hacerlo, ellos desearon hacerlo, Dios no se los impuso, Dios no se los pidió, pero a las tribus, a las once tribus, sacando la tribu de Leví, ya lo dije, si le impuso el diezmo, ¿cuál es la razón? Para que con estos diezmos que estas tribus traían, se mantuviesen la tribu de Leví, pero entre esos diezmos había dos tipos de diezmos, voy a explicar el primero, uno, los, las tribus traían el 10% y se lo colocaban en las manos, oiga, oiga bien, oiga, a los levitas, no a los sacerdotes levitas, se lo colocaban a los levitas, donde había una especie de distribución, donde ellos recibían el diezmo en alimentos, en granos, en ganados, y ellos con ese diezmo se sostenían, pero, oído, 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 eso lo recibía el levita común, había una especie de administración, el levita común recibía ese diezmo, y el levita común, el que no ejercía el sacerdocio, que no estaba en el ceremonial, sino que estaba al cuidado del mantenimiento del tabernáculo en todas sus extensiones, le daba el 10% a los levitas sacerdotes, que viene siendo el diezmo de diezmo, o sea, que los levitas sacerdotes no se cogían, hablando vulgarmente, tomaban el diezmo todo para ellos, no, de ese diezmo que recibían el 10% de cada tribo, hablando de las 11, restante a la de Leví, los levitas tomaban el diezmo y se quedaban con el 90% y el 10% se lo daban a los sacerdotes, oído que los sacerdotes no se quedaban con todo el diezmo, no, el diezmo era para la tribu de Leví, para la tribu de Leví en general, pero el 10% era para los levitas, sacerdotes, los que estaban en el ceremonial, los que ejercían los rituales, si usted se busca en Deuteronomio capítulo 18, el verso 25 al 32, mire lo que dice, cito, dice, el Señor ordenó a Moisés que dijera a los levitas, esto es lo que le vas a decir a los levitas, cuando reciban cuando reciban de los israelitas los diezmos que les he dado a ustedes como herencia, presenten al Señor el diezmo de estos diezmos como contribución, esa contribución será contada como que si fuera trigo o vino, así reservarán para el Señor como su contribución, el diezmo de todos los diezmos que reciban de los israelitas y se los entregarán al sacerdote Aarón, diezmo de diezmo, de todos los dones que reciban, reservarán para el Señor una contribución y le consagrarán lo mejor, es decir, los levitas comunes recibían el diezmo, o sea, de cada tribu y de esa cantidad que ellos recibían debían de sacar el diezmo de diezmo para entregárselo a Aarón que era el sumo sacerdote y Aarón lo distribuía entre los sacerdotes, entre los otros 71 sacerdotes que quedaron, que estaban allí con él, pero oído, todos los diezmos que entraban a la tribu de Leví, los sacerdotes no se quedaban con todo ello, ellos solamente recibieran el 10%, preste mucha atención para descartar eso de que yo soy levita, porque ahorita muchos ministros están diciendo que son levita, son mentiras, son falsos, eso es falsa doctrina, eso es diabólico, eso es tiniebla, eso es doctrina de tiniebla, doctrina de tiniebla, porque eso de que yo soy levita y yo debo de disfrutar de los diezmos de la iglesia, eso es mentira, es la forma más fácil de atracar al pueblo, de sacar, de saquear al pueblo, de desvalejar al pueblo, de sacarle al pueblo el dinero, esto es una verdad verdadera, una verdad absoluta que está en el texto sagrado, pero la verdad es una verdad inconveniente, porque digo inconveniente, porque hay muchas personas que están al frente del altar, que no sé si se pueden llamar ministros, que no les conviene que su iglesia conozcan estas verdades, porque son unos saqueadores, así, así, por eso que el maestro no tiene lugar entre este tipo de personas que extorsionan la palabra, pergiversan la palabra, descontextualizan el texto sagrado, sacan del contexto las verdades bíblicas y para usted de contar, pero mire lo que dice Números, capítulo 18, verso 23 al 24, dice así, más los levitas harán el servicio del tabernáculo de reuniones, los levitas, quienes son los levitas común, y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo, para vuestros descendencias, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel, o sea, ellos no tienen tierra, ¿por qué? Porque a los levitas he dado por herencia los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho entre los hijos de Israel no poseerán heredad, lo que les acabo de decir, o sea, los levitas no recibieron tierra, pero estos levitas que se encargaban del tabernáculo, el mantenimiento del tabernáculo, que era el levitas común, debían entregarle el diez por ciento de esos yemos a los sacerdotes, entregarse los para que se los repartieran a los otros setenta y un sacerdote. Observe usted que los levitas, es decir, los sacerdotes no se quedaban con todo el diezmo. Entonces, no me venga usted a decir, repito y reitero porque quiero que esto quede claro, no me venga usted a decir que usted es levita, yo soy, yo soy un levita y yo me merezco el diezmo, ¿cuál diezmo? Primero, si eso es una verdad, si eso es una verdad, pues no es todo el diezmo que entra en la iglesia es para ti. Si eso fuese una verdad, un supuesto negado, niego la posibilidad porque no es verdad, pero en un supuesto negado que esto fuera así, pues solo te perteneces el diez por ciento del diezmo que entra en la iglesia, porque del otro, del que resta, bíblicamente hablando, tenemos otro tipo de diezmo, oído, tenemos el diezmo que presentaban las once tribus a los levitas comunes, los levitas comunes daban el diez por ciento a los sacerdotes, ese es el otro diezmo, el diezmo de diezmo, pero tenemos otro tipo de diezmo que es el tercer diezmo, que era el diezmo para sostener a los pobres, a las viudas y a los extranjeros que hubiesen o que hubieran en la tribu de Levi. mire lo que dice el texto sagrado, dice así, teuteronomio capítulo 14 verso 28 al 29, póngamelo en la Biblia, maestro, póngamelo en la Biblia, ahí está, teuteronomio 14 28 29, dice así, dice, al fin de cada tres años, esto se hacía cada tres años, sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarán en tus ciudades y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, no tiene parte ni heredad contigo, o sea, las tierras son de ustedes como tribus, las once restantes las de Levi, las de Levitas no tienen parte en esas tierras, no tienen heredad como ustedes, dice, y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, ¿cuál es ese levita? el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tu población y comerán y serán saciados para que Jehová tu Dios te bendiga en todo, en toda obra que tu mano hiciera. Aquí tenemos, o sea, que oído, 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 el diezmo también era utilizado para sostener las viudas, los pobres, huérfanos, menesterosos y los extranjeros. En el texto nos dice, no está bien claro si solamente se está refiriendo a los extranjeros, huérfanos, viúvas, pobres y menesterosos de la tribu de Levi o está hablando de las doce tribus en general. No está bien claro en el pasaje. Pero, oiga bien, el diezmo era utilizado para, esta es la verdad que quiero que ustedes entiendan, la verdad central, que el diezmo era utilizado para sostener los extranjeros, huérfanos, viudas, menesterosos de la nación de Israel. Si esto es así, ¿qué estamos haciendo con el diezmo que entra en nuestras congregaciones? ¿Dónde está el huérfano? ¿Dónde está la viuda? ¿Dónde está el pobre? ¿Dónde está el menesteroso? ¿Dónde está la necesidad que hay en la iglesia? ¿Qué se está haciendo con el diezmo que entra en la iglesia? Porque en un supuesto negado, niego la posibilidad, lo vuelvo a repetir porque no es así, porque el diezmo no es un mandamiento, ni está escrito, ni Jesús lo estableció, ni los apóstoles lo establecieron, ni está escrito en el texto sagrado como mandamiento en forma imperativa o impositiva para la iglesia, pero no es un supuesto negado que fuese así porque el pastor o los líderes que se creen levitas, se están agarrando todo el diezmo para ellos y los huérfanos, las viudas, los pobres, los menesterosos, los extranjeros, los emigrantes que vayan a congregarse en nuestras iglesias no se les está prestando atención con el dinero que está entrando en la iglesia. ¿Qué hacemos acá? Porque eso está en la Biblia, Deuteronomio capítulo 14, 28, verso 28 al 29, ahí está, eso está en la Biblia, lo otro es Deuteronomio 18, 25, 32 y el otro es al número 18, 23, 24, póngamelo en la Biblia, maestro, póngamelo en la Biblia, ahí está, en el texto sagrado. O sea, la gran hipocresía que hay, la gran mentira que tú te crees levitas, que eso no es ninguna verdad, porque el sacerdocio levítico fue abolido con el sacerdocio de Jesús que fue constituido según el orden de Melquisedez, donde Melquisedez no era levita, Jesús tampoco era levita porque era de la tribu de Judá y punto. Entonces, el sacerdocio levita ya no existe, no me venga usted decir que usted es levita, perdone que le tumbe su falsa teología, su mentira, le quite la máscara que usted tiene al frente de un pueblo porque lo está engañando a todos, está engañando un poco de gente, eso no debe ser así. me llamó una persona, no me llamó, perdón, me escribió, corrijo, me escribió, porque siempre hay que entrar con la verdad, me escribe una persona y me dice, maestro, usted está haciendo que es una denuncia o es una exhortación, que usted está haciendo con lo que está presentando, está bien lo que está haciendo, no lo niego, pero a razón de que, 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 como lo puedo llamar, digo, bueno, lo puedo llamar una corrección, o lo puedo llamar una exhortación, lo puedo llamar una enseñanza, si los que me están escuchando que están cayendo en este terreno lo aceptan, se retractan, se arrepienten, pero de no hacerlo escuchando esto y sabiendo ellos que estoy en la razón, no porque yo, porque es mi opinión, porque es mi capricho, porque es mi forma de pensar, es porque lo que dice, es lo que la Biblia quiere decir, es el pensamiento de Dios, y sabiendo esto, no se arrepiente, entonces es una denuncia que estoy haciendo, esto hay que denunciarlo, esa vagabundería, esa delincuencia dentro de la iglesia, porque si, es una verdad, ladrones, hay en nuestras congregaciones, ladrones, saqueadores, mentirosos, miren, en parte, no sé cómo decirlo, le doy gracias a Dios por sus misericordias, Dios no puede hacer burlado lo que tú siempre vas a recibir, pero, ¿qué faltan? hacen los tiempos de Zafiras y Ananías, que dispusieron en su corazón, esto tiene que ver con dinero, dinero, dispusieron en su corazón dar, una parte de los bienes que vendieron, de la herencia, de la herencia que tenían, de los bienes que vendieron, ellos propusieron en su corazón, y cuando venían en el camino, dijeron, bueno, esto es mucho, chico, y sustrajeron de lo que ellos propusieron en el corazón, Pedro se lo fue, Pedro fue claro, uno, yo no se los impuse, dos, no se los, no se los pedimos, aquí todo el mundo vino a dar, vino a dar de voluntad, eso es lo que dice el texto, de voluntad, la herencia era de ustedes, después de venderlas, el precio de la herencia seguía siendo de ustedes, hacer dinero, ¿quién propuso en el corazón darle una ofrenda, ustedes propusieron en el corazón? ¿quién desvió esa propuesta en el corazón? en maldad, en las tinieblas, Satanás, llenó tu corazón, y decidiste no dar lo que propusiste en el principio, por esa causa, por esa mentira, mintieron al Espíritu Santo, porque Dios no puede ser burlado, cayeron muertos, cayeron muertos, inmediatamente los dos, eso es algo que sucedió, y sucedió, y sucedió en la iglesia naciente, por eso alguien dijo que faltan, hacen los 10 de Zafira y Nanía en estos tiempos, ¿cuántos quedarían en nuestros púlpitos, quedaría muerto este tipo de gente, ladrones? Esto es algo tan, esto es tan descarados, que son tan descarados, que hubo uno que dijo, que hay dos cosas que usted debe traer a la iglesia, que no las debe dejar en casa, la Biblia y la chequera, oiga, oiga el descaro, la Biblia y la chequera, ¿sí? Pero hubo otro que, guau, este sí se pasó, el primero se pasó, en sí, se pasó, cuéntale, tiene que dar a Dios por eso, el segundo dijo, mire el descaro, dijo, que el Señor Jesucristo, que Jesús, el Cristo resucitado, no había venido a buscar a la iglesia, su venida no se había dado, no sé si está hablando de la segunda venida o del arrebatamiento de la iglesia, no sé, pero está hablando de una venida, Cristo no había venido porque la iglesia no diezma, fíjese, Cristo no había venido porque la iglesia no diezma, a mí casi que se me cae en la quejada, yo dije, guau, quedé pero con la boca abierta, hasta dónde han llegado esta gente, lleno de mentiras, de engaño, de manipulación, de intimidación, de control, lleno de laxivia, de codicia, de avaricia, con un mamón interno, gente que tiene su mirada puesta en el dinero, hasta dónde han llegado, entonces el tipo termina en decir, usted quiere que Cristo venga, y la iglesia dice, amén, en coro, usted quiere que Cristo venga, y la iglesia dice, amén, en coro, diezme, para que él venga más rápido, ¿qué a usted le parece eso? Y si usted ve la congregación, que ese señor está pastoreando, o que estos dos señores están pastoreando, señores, pasan de diez mil, los feligreses, diez mil engañados, diez mil manipulados, intimidados y controlados, quizás no todos, por la mayoría, porque el hecho de que el hombre pregunte, que el hombre haga una pregunta, y la iglesia diga en coro, amén, señores, esto es, esto es fatal, esto es una doctrina, de demonios, ahora se le prende el bombillo, ping, que al maestro, por eso es que a usted no lo invitan, que me van a estar invitando, con este mensaje, pero yo lo diga gracias a Dios, por esto, porque, es típico de Jesús, me identifico con mi maestro, con mi señor, con mi redentor, donde no lo quisieron, en el Sanedrín, no lo quisieron, en Madison School Garden, de los tiempos de Jesús, en el Sanedrín, y ahí no lo quisieron, no lo quisieron, en las sinagogas, desde aquella vez, que abrió el libro, y dijo, porque el espíritu del Señor, está sobre mí, lo que está escrito en Isaías, y citó, y dijo, estas escrituras, se han cumplido en mí, ni siquiera dijo, yo he cumplido, estas escrituras, no, dijo, estas escrituras, se han cumplido en mí, desde ese momento, no lo quisieron más, Esteban, después que dio el discurso, lo apedrearon, y lo mataron, dijo unas verdades, pero, pero unas verdades, desde Moisés, hasta Jesús, fue, pasó por todos los profetas, dio una exégesis, un mensaje, con una hilación de pensamiento, Esteban, hermano, una cosa bellísima, wow, analice ese mensaje, y no solamente lea, lo que Esteban dijo, sino que vaya, a lo que citó, para que usted vea, la hilación de pensamiento, y producto de eso, dice que se, dice que se, rasgaban los vestidos, y cruñaron los dientes, al escucharlo, y tomaron piedra, y lo mataron, lo lapidaron, el primer martes, ¿a quién? Esteban, entonces, el que no tenga lugar, el maestro Briceño, en las iglesias, en las organizaciones, concilios, y federaciones, y muchas congregaciones, en este tiempo, por el mensaje, que estoy exponiendo, que es la verdad, verdadera, la verdad absoluta, es el mensaje, que el Señor me entregó, y me está encerrando puertas, vaya, no tengo problemas, que no me cierre las puertas, del Señor, es mejor, es mejor, obedecer a Dios, que antes, que a los hombres, Pablo, decapitado, por las verdades que dijo, todos, los, todos, todos, yo le voy a dar a usted, un estudio, un estudio, pronto lo voy a sacar, de el, cómo murieron, todos los apóstoles, todos, incluyendo Marcos, incluyendo Lucas, que no eran seguidores de Jesús, incluyendo Timoteo, le voy a dar un estudio completo, para que usted se dé cuenta, cómo murieron todos, ninguno, ninguno murió, en una suite presidencial, todos, trágicamente, el único, que murió, de viejo, fue Juan, el único, pero todos, murieron trágicamente, ¿por qué? por la verdad, así, así, por la verdad, me acuerdo, de una ocasión, que recibió, un mensaje, de Jesús, por el Espíritu, Jesús me dijo, nunca se te olvide, esta verdad, que te voy a presentar, nunca se te olvide, y me dijo, cito, cuando un hombre, es movido, por mi espíritu, no tiene lugar, en el mover, de los hombres, así me dijo, cuando un hombre, es movido, por mi espíritu, no tiene lugar, en el mover, de los hombres, no esperes, que los hombres, carnales, sensuales, almáticos, llenos de la exhibia, de lujuria, llenos de altivez, llenos de, de codicia, y avaricia, te inviten, no esperes eso, no lo van a hacer, nunca, porque eres una piedra, de tropiezo, para ello, o mejor dicho, la verdad, que te he entregado, es una piedra, de tropiezo, para ello, bien lo dijo, bien, está escrito, en el texto sagrado, de lo que dijo, Jesús, el que tropezare, con esta roca, será quebrantado, pero sobre quien cayera, la roca, le despenuzará, hablando de él, y de la palabra, ahí está, llévese eso, llévese eso, vamos a hablar, de la codicia, y la avaricia, te lo voy a presentar, desde el punto de vista, teológico, y desde el punto de vista, científico, para que usted, se dé cuenta, el montón de gente, que tenemos, en nuestras iglesias, psicológicamente, enfermos, por, causa, del dinero, por el dinero, oiga bien esto, repito, voy a presentar, los conceptos, de la codicia, y la avaricia, que tienen, una relación, muy estrecha, con el dinero, y esto lo voy a hacer, para poder tener, una, mayor percepción, algo, algo, algo más claro, de la diferencia, que hay entre, entre la una y la otra, y, y a su vez, voy, a hacer, una introducción, analizando, ambos términos, desde el punto, psicológico, para después, irme, desde el punto de vista, teológico, ok, fíjese, qué es la codicia, cómo lo presenta, la teología, cómo lo presenta, la psicología, vamos a ver, la codicia, en relación, al dinero, o con el dinero, es, es el afán, excesivo, de tener riquezas, cuando se está, en un estado, de escasez, no tengo dinero, entro, en el terreno, de la codicia, no, no soy como, el apóstol Pablo, cuando dijo, sé vivir en abundancia, como sé vivir en escasez, los hombres de Dios, son, dominan, estas dos, estas dos áreas, la escasez, se mantienen, no maldicen, no reniegan, no injurian, no opinan, no cuestionan a Dios, y en la, y en la abundancia, son buenos administradores, de dinero, invierten en el reino, eso no los lleva, a, a corromperse, a perderse, ni a, ni a darle mal uso al dinero, sino se mantienen, en, en el estado de, en los principios, del reino eterno, nosotros como personas, debemos aprender, a dominar la codicia, y la avaricia, pero vamos a ver con la codicia, la codicia, en relación con el dinero, es el afán, excesivo, de tener riqueza, cuando se está, en un estado de escasez, ok, pero vamos a la avaricia, o sea, en la codicia, no se tiene dinero, busco la forma, de cómo obtenerlo, no importa, que cuantos, me lleve por delante, tengo que codiar, tengo que mentir, si tengo que competir, si tengo que sobornar, inclusive, si tengo que entrar, en el acto del sicariato, de mandar a matar a alguien, para obtener dinero, pues yo lo hago, porque la codicia, te va a llevar a eso, cuando no tienes dinero, pero ya lo tengo, por codicia, alcancé dinero, tengo dinero, vamos a ver la avaricia, la avaricia, en relación al dinero, es el afán, desordenado, de poseer, y adquirir, más riquezas, para su acumulación, o sea, la avaricia, en relación al dinero, es el afán, desordenado, de poseer, y adquirir, más riquezas, la codicia, es el afán, desordenado, también, de poseer dinero, cuando no se tiene, pero ya la, la codicia, pero ya la avaricia, es el afán, desordenado, de poseer, y adquirir, más riquezas, para su acumulación, ni siquiera, para el ahorro, sino para acumular, no importa, lo que se tenga, siempre, se quiere más, no importa, lo que tú tengas, siempre, se quiere más, ya te dije, codicia, deseo, desenfrenado, la forma, de buscar, afanosamente, como tener dinero, porque estoy pelando, no tengo, pero ya tengo, entro entonces, en el terreno, de la avaricia, o sea, la avaricia, es una sed, insaciable, de obtener dinero, a cuesta, de cualquier cosa, o cualquier precio, tengo que mentir, estafar, sobornar, codiar, competir, entrar en el acto, del sicariato, mandar a matar, yo lo hago, pero voy a adquirirlo, lo voy a obtener, hay gente, en nuestra iglesia, mira lo que dice, Pedro, en su segunda carta, el capítulo 2, verso 3, pero dice, pero hubo también, falsos profetas, entre el pueblo, hablando, de, en la nación de Israel, está hablando, está citando, el antiguo tratamiento, como habrá, entre vosotros, falsos maestros, que introducirán, encubiertamente, herejías, destructoras, y aún, negarán, al Señor, que los rescató, atrayendo, sobre sí mismo, destrucción, repentina, y muchos, seguirán, sus, disoluciones, por causas, de los cuales, el camino, de la verdad, será, blasfemado, oiga, y por avaricia, ¿por qué? Por avaricia, aquí está, el término, harán, mercadería, uh, lucro, lucro, mercadería, de vosotros, con palabras fingidas, o sea, van a buscar la forma, de cómo sacarles, el dinero, este tipo, de falsos, maestros, pero, ¿qué dice Judas? En su, verso 11, porque tiene un solo capítulo, verso 11, dice así, cito, hay de ellos, porque han, seguido el camino, de Caín, y se lanzaron, por el lucro, en el error, de Balaam, y perecieron, en la contradicción, de Coré, mire acá, repito, hay de ellos, porque han, seguido el camino, de Caín, y se lanzaron, por lucro, dinero, en el error, de Balaam, grave, vaya a búsquelo, el error, de Balaam, en el cual cayó, y perecieron, en la codicia, de Coré, pero si usted, se busca, primera de Pedro, en capítulo 5, verso 1 al 3, mire lo que dice, el apóstol, ruego, a los ancianos, que están entre vosotros, yo anciano, también con ellos, y testigos, de los padecimientos, de Cristo, que soy también, participante, de la gloria, que será, revelada, dice, apacentar, la ley de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerzas, no, 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 no nos manipulen, lo intimiden, y controlen, cuiden de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias, deshonestas, lucro, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío, sobre los que están, a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo, de la ley, y cuando aparezca, el príncipe, de los pastores, mi hermano mayor, el teantropos, el Dios hombre, Jesucristo, el Cristo resucitado, dice, vosotros, recibiréis, la corona, incorruptible, de gloria, mire, esto es desde el punto, de vista, teológico, te presenté, la codicia, y la avaricia, vamos a ver, el punto, de vista, psicológico, vamos a ver, desde el punto, desde el punto, psicológico, emocional, la codicia, y la avaricia, es un desenfreno, o trastorno mental, mire los enfermos, que tenemos en la iglesia, si, mire, hoy en día, vivimos, plagados, de anuncios, que promueven, la necesidad, de poseer bienes, anuncios, que te llevan, a la codicia, y a la avaricia, la codicia, y la avaricia, es socialmente, promovida, oiga, oiga, socialmente, promovida, como un valor, que está relacionado, al éxito, que es lo que define, el éxito, de las personas, esto es lo que te vende, el mercado, en relación, a la codicia, y la avaricia, sin tomar en cuenta, las repercusiones, que ésta tiene, sobre nuestra salud mental, que la codicia, y la avaricia, es promovida, la codicia, y la avaricia, es el deseo vehemente, de poseer muchas cosas, especialmente, riquezas, dígase, objetos materiales, oro, plata, diamante, rubí, carros, último modelo, casas, yates, aviones, fin, para usted de contar, la codicia, y la avaricia, no se limita, a los que uno, realmente necesita, no, no, todo lo contrario, su deseo, no tiene límites, sus deseos, no tiene límites, la persona, la codiciosa, llena de avaricia, solo se enfoca, en tener, cada día, más, y cree, que solo, las posesiones, le darán, un lugar, de preeminencia, en el mundo, punto, si tienes, eres alguien, si no tienes, no eres nadie, entonces, según su pensamiento, el individuo, que, obtinta, mayores bienes, vale más, y nadie, puede poseer, más bienes, materiales, que él, ahí está, en su centro, mire, a algunos, profesionales, de la salud mental, oígase, esta gran verdad, psicológicamente, esto, tiene que ver, con, dos flagelos, que tienen, a mucha gente, en nuestras congregaciones, enfermos, la codicia, y la avaricia, algunos, profesionales, de la salud mental, ellos, ellos, manifiestan, que, estos dos comportamientos, la codicia, y la avaricia, responden, a, a una, distorsión, de la realidad, que, a su vez, altera, la valoración, y el efecto, anímico, de las propias, y, y, y de las, que, las rodean, y de las, que les rodean, o sea, que, los trastornos, mentales, producidos, por estos flagelos, cual la codicia, y la avaricia, siempre, los nombres, para que no se me, rompa la, la hilación del pensamiento, los trastornos, mentales, producidos, por estos flagelos, la codicia, y la avaricia, se caracterizan, por una, combinación, de alteraciones, del pensamiento, de la percepción, de las emociones, de la conducta, y las relaciones, con los demás, no estamos hablando, de cualquier cosa, la codicia, y la avaricia, por el dinero, señores, si no se trata, a tiempo, y se tiene, dominio de ella, te destruye, te destruye, a cualquiera, te lo voy a decir, a ti personalmente, y me lo voy a tomar, para mí, la codicia, y la avaricia, por el dinero, si tú no la tratas, a tiempo, y yo no la hubiese, tratado a tiempo, porque pasé por esto, y no tienes, dominio de ellas, y tienes dominio, como gracias al Señor, lo he tenido, y me he mantenido, de estos dos frágiles, si no es así, señores, te va a destruir, como me pudo destruir, a mí, y Pablo lo dijo, porque raíz, de todos los males, es el amor, al dinero, el cual, codiciando, algunos, se extraviaron, de la fe, y fueron, traspasados, de muchos dolores, eso está escrito, en primera carta, Timoteo, capítulo 6, verso 10, ahí está, la verdad central, teológicamente hablando, pónganmelo en la Biblia, maestro, ahí está, señores, la codicia, y la avaricia, por obtener, el dinero, puede llevar, a una persona, a mentir, engañar, traicionar, competir, difamar, calumniar, cometer actos, de homicidios, suicidios, entre otros, y finalmente, lo puede conducir, a su propia destrucción, ¿sí? El ejemplo, más claro, lo tenemos, en el texto sagrado, que registra, el caso de Balaam, primer personaje, segundo, y ahí sí, creado, el profeta, el deseo, y el tercero, Judas, que por dinero, traicionaron, a sus mejores amigos, y a sus mejores maestros, en el caso de Judas, traicionó, a su mejor amigo, y a su maestro, y ahí sí, quiso cobrar, el favor de Dios, y Balaam, entró en el terreno, del soborno, fácilmente, Señor, según el texto sagrado, según el texto sagrado, la codicia, y la avaricia, por el dinero, trae como resultados, tensiones, ruinas, perdición, competencia, traición, celo, envidia, engaños, mentiras, hasta extravío de la fe, entre otras cosas, es por esta causa, es de suma importancia, mantener un motivo, muy correcto, para la adquisición, del dinero, todas, acción negativa, antes mencionada, todas estas acciones negativas, antes mencionadas, son fruto, de una raíz llamada, el amor, al dinero, la codicia, la avaricia, y todo, lo que se tenga relación con ellos, es producto, por, por lo que Pablo llama, el amor al dinero, la codicia, la codicia, y la avaricia, por obtener el dinero, desvía, el pensamiento, de los hombres, lo enferma, lo desubica, la Biblia dice, que produce, dice que eso, que el final de la jornada, son traspasados, de muchos dolores, o sea, tienen consecuencias, trágicas en la vida, que les va a doler, para toda la vida, el amor al dinero, trae como resultados, tensiones, codicias, ruinas, perdición, competencia, traición, celos, envidia, engaños, mentiras, hasta extravío de la fe, ya lo dije, entre otras cosas, mis hijos, el apóstol Pablo, cuando yo leo las cartas de Pablo, que estoy, estoy, estudiando mucho, las cartas de Pablo, porque hay tantos tesoros, tanta verdad que hay que aprender, y estoy leyendo un libro, por César Vidal, muy bueno, acerca de lo que es, la vida del apóstol Pablo, estoy aprendiendo muchísimo, porque me identifico mucho, con ese personaje, cuando yo llegue a la eternidad, que Jesús, que vea Jesús de frente, a mi hermano mayor, le dé un beso, lo abrace, por la primera persona, que le voy a preguntar, pues es por el apóstol Pablo, preséntame a Pablo Jesús, preséntame a Pablo, Jesús me va a decir, mira, por aquí tenemos a Joc, no Joc que os espere, quiero conocer a Pablo, porque la segunda persona, después de Jesús, que me apasiona, es Pablo, Pablo, el tercero es Moisés, pero Pablo, olvídate, me identifico mucho con él, además de ser, además de querer ser como Jesús, quiero ser como Pablo, amor, amar la verdad, exponer la verdad, defender la verdad, entrar en la verdad verdadera, en la verdad absoluta, eso es lo mío, estudiando el apóstol Pablo, que escribió a Timoteo, ese término amor, que utilizó en la carta, que escribe a Timoteo, cuando le dice, porque la raíz de todos los males, es el amor al dinero, estudiando ese término amor, en relación al dinero, como lo presenta Pablo, en su escrito a Timoteo, ese término del griego, es filarguria, filarguria, que indica una codicia, interna, llena de perversidad y lujuria, lo cual es una raíz, de donde procede, y se alimenta cualquier tipo, de acción negativa, con el fin, de conseguir un objetivo, que en este caso, es enriquecerse, a costa, de cualquier precio, una persona, llena de filarguria, entra y cae, en el terreno de la codicia, y la codicia, lo lleva a la avaricia, y la codicia, y la avaricia, lo llevan a otras cosas, el amor al dinero, en su filarguria, como lo presentó Pablo, tiende a ser, a una persona egoísta, así, egoísta, si lo que le mueve, es el deseo, de riquezas, no le importa, sus semejantes, ni lo que estos, tengan que perder, para él obtener, todas las ganancias, y quedarse con la mejor parte, el deseo de riquezas, de este hombre, lleno de filarguria, amor al dinero, entra en codicia, y en avaricia, ese deseo de riqueza, fija el pensamiento, de una persona, en sí mismo, ellos no piensan en nadie, en sí mismo, convirtiéndose los demás, en meros instrumentos, que usa y utiliza, para lograr, su objetivo, en otro caso, ve a sus semejantes, como obstáculos, para obtener riquezas, y busca la forma, de cómo, quitarlos del paso, el maestro Briceño, es un obstáculo, de este tipo de personas, por eso no me invitan, mire Briceño, clase aparte, ponlo de lado, esto no está de acuerdo, con los pactos, no está de acuerdo, con las primicias, no está de acuerdo, con el diezmo, en el tiempo de la gracia, pónganme ese hombre de lado, no nos conviene, el hombre tiene una verdad, pero inconveniente, ellos saben, que estoy diciendo la verdad, cuenta, le tendrán que dar a Dios, no sé qué van a hacer, cuando están delante, la presencia de Dios, de la presencia de Jesús, si es que nacieron de nuevo, si es que nacieron de nuevo, porque si no nacieron de nuevo, van a estar en el juicio, del antrano blanco, delante, la presencia del gran, yo soy, señores, por causa de la filalguria, del amor al dinero, oído, oído, oído esta verdad, esto es una verdad, mata demonios, los valores se pierden, y se corrompen, hasta el punto, de que vale más el dinero, que los valores intrínsecos, que Dios puso en el ser humano, en su creación, nada, se hace por un principio de valor, por un principio de honra, se hace por un principio de servicio, todo es un cuánto hay para eso, cuánto hay para eso, ¿quién es usted para un médico? un paciente, ¿quién es usted para la agencia de viajes? un pasajero, ¿quién es usted para el comerciante? un cliente, si usted no tiene dinero, usted no va para el baile, punto, no va para el baile, punto, así está el mundo, mirando a la gente, en un símbolo de dinero, cuánto hay para eso, así está la iglesia también, así hay muchos dentro de la iglesia, que están es, por el dinero de la gente, y no por la gente, mire, yo agarro un anillo, de oro, lo es barato, lo es paturo, lo añico, como arte, pierde valor, pero sigue valiendo, porque es oro, porque en ese anillo, hay un valor intrínseco, que es oro, y vale, independientemente, de cómo esté el ser humano, en la condición, en la que esté más baja, y más degradante, para Dios vale, porque Dios puso valores intrínsecos, en él, porque fue hecho a imagen, y semejanza de Dios, mire, el hombre en el huerto, del Edén, te lo digo de esta forma, para que lo puedas entender, el hombre en el huerto, del Edén, fue una moneda perdida, perdida, no una moneda devaluada, repito, el hombre en el huerto, del Edén, fue una moneda perdida, no una moneda devaluada, el hombre se perdió, pero no se devaluó, de allí, las tres historias, que están en una parábola, el hijo pródigo, la moneda perdida, y la oveja perdida, el padre que espera al hijo, representa a Jehová Dios, el pastor que busca a la oveja, que se ha perdido, que dejó 99, vino a buscar a una, representa a Jesús, el hijo, el teantropos, el Dios hombre, el verbo, que se hizo carne, pero la mujer que enciende la lámpara, para buscar la moneda, que se había perdido, y no estaba devaluada, por eso la buscaba, porque tenía valor, representa el Espíritu Santo, entonces observe que los tres, en las tres historias, habían valores en ellos, aunque estaban perdidos, aunque estaban en la, en la condición más degradante, y más baja, valían para Dios, así, como ministro, como ministro del Dios Eterno, señores, como, como, como sacerdotes de Dios, véanlo así, somos llamados, es a, ver los valores intrínsecos, que hay en la gente, no el tiniello de la gente, Santiago, Santiago le da duro a esto, si tú ves entrar un hombre, con anillos ostentosos, oro, bien vestido, lo atiende, pero ves entrar un pobre, y no lo atiende, estás bien mal, porque Dios no hace excepción, ni excepción de personas, igual tenemos que ser nosotros, llega la agencia de viaje, mira, yo creo que me den la cola, en un avión, no te la van a dar, llega una clínica, te mueres afuera, si no hay quien pague, llegue a un, a un establecimiento, y entre, que le fíen ropa, no se la van a dar nunca, ahora, vamos a ver el contraste, de esto que venimos presentando, que está escrito, en el mismo pasaje, que Pablo, le escribe a Timoteo, en el verso 11, al 19, del mismo capítulo, Pablo le presenta a Timoteo, las virtudes, de un hombre, lleno del ágape, de Dios, que es el contraste, de la filalguria, y a su vez, le da mandamiento, de batallar, luchar, en contra, de este flagelo, que lo puede llevar, al caos, o a la destrucción total, te voy a leer el pasaje, para que lo veas, dice así, más tú, oh hombre de Dios, huye, de estas cosas, cuáles, las que acabo de hablar, de la filalguria, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la palabra aquí, amor es ágape, que es el contraste, de filalguria, dice el amor, la paciencia, la mansedumbre, pelea la buena batalla, de la fe, la palabra fe, es doctrina, muchos se desviaron, de la fe, por el, por la filalguria, no, tú mantente en la fe, en el amor, hecha mano, de la vida eterna, a la cual, asimismo, fuiste llamado, habiendo hecho, de la buena profesión, confesión, delante, de muchos testigos, temando delante, de Dios, que da vida, a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio, de la buena profesión, delante de Ponce, que guardes el mandamiento, sin máculas, ni reprensión, hasta la aparición, de nuestro Señor, Jesucristo, la cual, a su tiempo, mostrará, el bienaventurado, y solo soberano, Rey de Reyes, y Señor de Señores, el único, que tiene inmortalidad, que habita, en la luz, inaccesible, a quien, ninguno, de los hombres, ha visto, ni puede ver, al cual, sea la honra, el imperio, es sempre eterno, amén, entonces, el consejo que da, a los ricos, de este siglo, manda, que no sean altivos, ni pongan las esperanzas, en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas, en abundancia, para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos, en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí, buen fundamento, para los porvenir, que echen mano, de la vida eterna, no que atesoren dinero, sino que sean generosos, que sean dadivosos, con el dinero, es lo que Pablo, quiere decir acá, ahora, si usted entiende bien acá, Pablo no dijo, que lo malo, está en tener dinero, sino es tener amor al dinero, usted debe tener presente, que toda persona, que se mueva en filalguria, lleno de perversidad, y lujuria, o sea en el amor al dinero, a causa del dinero, su crecimiento, su estado financiero, quedará intersectado, por la providencia divina, por causa de caer, de cercenar la posibilidad, de recibir de Dios, los más grandes recursos, progresos financieros, o sea, podrá haber un progreso financiero, como producto del saqueo, la estafa, la mentira, el engaño, el soborno, el lavado de divisas, pero de parte de Dios, no recibirás, ni un centavo, de dinero, y por causa de esto, serás juzgado, por la providencia divina, ahorita, tienen, dinero, casa, carro, yate, aviones, todo, ahorita, como lo obtuvieron, como le sacaron, el dinero del pueblo, que serán, o como serán, cuando llegan a la presencia de Dios, como van a estar delante de la presencia de Dios, según Apocaluce, son unos desventurados, pobres, miserables, y desnudos, así, van a, nos va a ver el Señor, en nuestro próximo estudio, vamos a hablar, el pensamiento de Jesús, en relación a la codicia, y a la avaricia, por el dinero, ok, se despide el maestro José Luis Seño, esta es nuestra próxima oportunidad, no sin antes pedirles, que oren mucho por mí, oren bastante, por el maestro Luis Seño, número dos, compartan este mensaje, no se queden con ellos, búsquense nuevos suscriptores, para TikTok, para la página de Facebook, para YouTube, suscríbanse en el canal, y número tres, si usted puede enviar una ofrenda, a este ministerio, se lo podemos agradecer, de esto vivimos, a esto nos dedicamos, y en esto estamos, no manipulo, ni intimido, ni controlo, ni acuso a nadie, con el diablo, para que me dé ofrenda, para nada, si usted lo quiere hacer voluntario, ¿cómo lo hacemos maestro? está mi número telefónico, ahí mismo está, 786-604-3352, 786-604-3352, teléfono de acá, de los Estados Unidos, o escríbame al correo, josen77, brisenoa77, arroba yemai.com, y me hace la pregunta, ¿cómo le hacemos llegar a un frente, y le damos la información? Ok, Maestro Briseño, hasta nuestra próxima oportunidad, bendiciones, bendiciones, bendiciones. El Doctor y Maestro del Texto Sagrado, José Briseño, se despide hasta una nueva intervención, en su programa, Palabra de Iluminación, el cual está bajo la cobertura, del Ministerio Internacional, Jesús Soberano Señor, para la comunicación, escríbenos al correo electrónico, jesussoberanosenor, arroba gmail.com, o comunícate al WhatsApp, más 1-786-604-3352, te esperamos, en nuestra próxima intervención, de tu programa, Palabra de Iluminación, bendiciones, bendiciones, bendiciones.